¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, habrá que esperar un rato, ¿no? Así que... Veremos que sale... Si sale una obra maestra o un Boder, yo no sé. Veremos como la hace Sony. Bien, el trailer, así como en el... Como el primer trailer nos muestra a... A esta cosa que ha caído del cielo, parece. Creo que es una nave. Ah, no sabemos si tendrá la conexión con Infinity War o con Lenzy y yo, no sabemos nada, pero bueno. Y de alguna u otra manera... Creo que tendrán ese frasco que tiene contenido al simbionte. Que ahí parece que hay dos versiones simbiontes. Lo curioso es que en estos dos frascos, los simbiontes tienen diferentes colores. Obviamente no es negro y rojo. Solo que esta vez sí es negro, pero al otro lado es violeta. Creo que parecido a los colores que tiene Venom en la versión última. Eso es lo que creo yo, no sé qué digasen ustedes. Y bueno, vemos acá que este posiblemente sea el villano de la película. Que es el dueño de esa tal empresa que se llama Fundación Vida o Life Foundation. Que en los cómics... Bueno, se llama Carlton Drake. En los cómics de protector de tal de Venom... Bueno, así como en la película. Es el CEO de la empresa esta. Experimentará con los simbiontes a gente enferma. Igual que pasa en la película. Y bueno... Como ven, creo que sus planes se crearán... Para detener a Venom, ¿no? Unos cinco simbiontes más. Que son estos. Como los simbiontes arcoíris. Se va a hacer ver muy ridículo. Pero parece que aquí lo va a cambiar, obviamente. Bueno, lo curioso que acá aparece es que este logo que dice en asociación con Marvel. ¿Eso qué quiere decir? Creo que estará conectado indirectamente con el MCU. Con el universo cinematográfico de Marvel. O... Posiblemente sea de los... De la Marvel editorial de los cómics. Solo porque es que están usando un personaje de los cómics, obviamente. Pero... La conexión con el universo de Marvel. No lo sabemos si en las películas de X-Men tendrá eso. Ese logo, o no sé. Nos salteamos. Aquí vimos a... Bueno, este de la moto... Creo que es ahí completamente. Aquí vimos a Eddie Brock y a su esposa, pues. A Andy Wayne que en los cómics es She-Ben. Pero, obviamente, todavía siguen parejas y no se van a divorciar. Vemos Thomas en San Francisco, donde aquí se basará en los ridículos. Digamos que este de Brock sí tendrá... Sí se da reportero, quiero decir. Como en los cómics. En los cómics clásicos y... Pero en qué periódicos o noticias. No creo que sea el de Die Viewer porque no hay noticias de eso. Pero bueno, eso no es importante. Parece que... Quiere entrevistar a este tipo que... Bueno, es el CEO del Live Foundation. Y parece que no le gustan las preguntas que está haciendo y... Cancela la entrevista, ¿no? Y manda la mierda a todos ellos, ¿no? Lo cual hace que Eddie Brock... Eh... Se opresione más con él y siga investigando. Y acá en el Super aparece esta... Esa chica que también está investigando de... La Fundación Live. No, no... No entiendo. Y parece que se guiará... A Eddie Brock a ir a esa fundación para investigarnos. Y a ver qué trama. Ya que ahí rumor dice que... Que Live Foundation está experimentando con los simbiontes a gente enferma. Quiero decir. Bueno, vemos a Eddie Brock en los laboratorios de... Live Foundation. Que está... No hay nadie. Solo está él. O sea que hubo una catástrofe ahí. No lo sabemos. Y bueno. Pues se junta... Una de las pacientes... Que creo que también ha sufrido esa mutación. Ya que... Se abalanza hacia Eddie Brock. No sé para qué, pero... Le pasa al simbionte o qué. Será uno de los experimentos. Será uno de los cinco simbiontes. Ah, y lo curioso. Ese rojo que... Esa luz roja. Puede ser un inicio a Kana. Que puede ser el villano final. Puede ser. Bueno, vamos a Eddie Brock corriendo. Y acá nuestra toma diferente. Creo que serán de escena distinta, ¿no? Ya que la... La campera es distinta. De distinto color. Bueno, lo interesante es que el simbionte... Creo que habla en esta vez. O en el... En la cabeza ahí, puede ser. Y lo... Lo controla, parece. Medio esquizofrénico, pero está muy bien. Y así también pasa en... En distintas versiones de Venom. Bueno, parece que... El... No sé. Lo que pasa es que el simbionte se la pegará a Eddie, pues. Bueno, vemos que lo rodean. Y Eddie Brock o el simbionte solo... Se activa y le empuja a este a la ventana. Y vemos que a uno lo ahorca. Algunos se quejan de que no lanza telarañas. Bueno, si no está de Spiderman, esto es poco lógico. Y aparte, este Venom se basa en el Ultimate. Si vio en el videojuego de... De Ultimate Spider-Man de 2005. Venom no lanza telarañas. Sino que se empuja o lanza tentáculos. O sea, o sea. También lanza telarañas, sí. Pero usa malos tentáculos. Pero para mí eso sí me gusta. Aunque sí me había gustado que lanzara las telarañas. Pero por ahí lanza después, no sé. Bueno, interesante es que Eddie Brock se mira... Que en el espejo del auto, ¿no? Y vemos que por ahí se ha reflejado a Venom. Que está viendo a él. Se ha reflejado en su mente, algo así. Vemos que Venom parece que... El simbionte que está dentro del cuerpo de él. Lo ha empujado hacia la pared. Y parece que tiene el control completo de él, ¿no? Y te harás un trato que solo lastimará a los malos, ¿no? Y no los inocentes. Y vemos que... Una persecución entre los soldados de Life Foundation y Eddie Brock. Y vemos como en la moto... Parece que le sale el simbionte encima, ¿no? Como está pegado, parece que tiene forma de te daña el simbionte. Pero bueno, eso... Pero yo nomás. Aguanta muy bien y empuja al auto... Así, de esa forma, ¿no? Y acá está... Sony nos trata de aclarar que Venom se ha matido. Que no se da el villano, ¿no? Vemos que a Eddie Brock lo... Lo persiguen estos soldados y... Parece que se choca contra el árbol y lo rompe, ¿no? Sabemos que es lo fuerte que es Venom. Este es donde Eddie Brock se tira... De unos pisos, no sé... De la ventana y... Hay unos pisos más abajo, ¿no? Se transformará en Venom ahí. Así como Flash Thompson en la... Cuando se tira la ventana, por ser. Bueno, vamos a tomar la esposa de Eddie Brock. Ahí es como vimos en el primer trailer. Solo que aquí ya tiene los efectos. Ahí ya el simbionte es la balanza de la cara, ¿no? Vemos todavía a Tom Hardy manejando la moto y vemos... En el brazo tiene un simbionte, pero el otro tomo no lo tiene. Pero bueno... Vemos que... Se escapa la moto del aire y con los tentáculos... Lo vuelve a poner en la siguiente moto, así que... Está bien. Y por último está este pelado que creo que será... Importante o no. Pero bueno, parece que... Eddie Brock en el piso. Que vemos que... Todavía no tiene daño en el pecho, pero tiene todo este líquido negro rodeándolo. Esperamos cómo se ve en el formato final. Ojalá que se vea bien, ¿no? Y bueno, la orca. Y ya vemos la transformación completa de... Venom. Que dice la frase épica de Venom en los videojuegos y todo eso. We are Venom. Somos Venom. Detallando el ojo se ve muy bien. Quisiera que fuera un poquito más grande, pero... Está bien. No me quejo. Creo que no tiene tela daña en la cabeza, ni en los hombros. No vemos. Solo vemos venas. Esperemos que tenga la daña. Creo que los cómics no los tiene. Solo te veo en Spiderman 3, pero... Obviamente no tendrá Spide nada que ver. La lengua, por dios, está buenísima. La salida de las de... Mira. Está buenísimo Venom. Y ahí nos muestra el dibujito de la cara de Venom. Y así termina. En octubre se estrena. Y este póster está buenísimo de Venom. La mitad simbiote y la mitad humano. Que tendrá conflicto estos dos. Y me encanta que Venom sea... Que el simbiote Venom sea un personaje. No sea solo una masa... Viscosa que se apodera. Y listo. Veremos cómo saldrá esto. Ah, creo que la trama esta de... Agente Venom que quisieron hacer. Ya que... Tom Harrell compartió esta foto. Que después se eliminó. De que está decidido de militar. O algo de militar. Y haciendo guiño a Agente Venom. Creo que esa trama se da a borrar la película. Porque no sé. No veo que esto encaje. Quizá quisieron hacer Agente Venom. Pero... Después no cambiaron a Venom. Protector letal. Que van a inspirarse de ahí. Y bueno, vemos cómo saldrá. Sí, la imagen de esta. De la gaseosa. Se ve la cara. Se está bien. Estos artes. A la cara de Venom. Si se parece a estos. Artes conceptuales. Que había salido hace tiempo. Creo que se parece un poco. También este. Tampoco se muestra la araña del pecho. Pero bueno. Que vamos a ver. Que tendrá Spiderman que ver en esto. Estará un cameo. Pero bueno. Ya lo dije muchas veces. Será la misma Spiderman que tendrá. La araña de Venom. No sé. No. Tengo muchas dudas también. Y bueno. Lo más importante. Que pasará con Carnage. Parecerá Carnage. Yo creo que sí. Pero. Así como la imagen. Que también publicó Tom Harry. Que nos muestra. A Venom. Eddie Broggy. Y a Carnage. Vemos que sea el villano de la película. No importa. Que de manera forzada. O otro. Veremos como saldrá. Y a ver. Pero yo quiero ver a Carnage. Claramente. Creo que sería. Mi sueño hecho realidad. Pero. Hay como le saldrá. Esta película. No. Y claramente. Este diseño de Venom. Se basará mucho. En el último. Como ve. Mite. Tiene tentáculos. Y todo esto. Y bueno. Y Carnage. Si se da diseño. Se basará mucho. En el último. Y bueno. El villano. Creo que será. Este Carnage. Y los cinco simbiontes. Ya veremos como saldrá. Y bueno. Este trailer. Si me gustó mucho. Mejor que el primero. Mejor que el primer 13 trailer. Y bueno. Esperar unos. Hasta julio. Puede ser. 3 o 4 meses. Julio. Agosto. Puede ser que se trae el. Segundo o tercer trailer. Porque dice que este es el primero. Y bueno. Eso es todo. Si te ha gustado. Este video. Si te ha gustado mucho el diseño de Venom. Eh. Dale un like. Compártelo. Suscribirte. Si quieres. Más videos como este. Y bueno. Yo soy. El universo. De. De Sony. De. Derivados de Spider-Man. O de personajes de Spider-Man. Villanos y todo eso. Sin. El verdadero Spider-Man. Eh. Funcionará. O es un fracaso. O sea. Un fracaso. Porque si ve a Black. Todavía. No sabemos nada. Bueno. Eso. Digamos en los comentarios. Que opinan. Y bueno. Eso es todo. Chau. Cuidado. Al Venom. No. 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 $3